Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Los Tenis de Mau. Yo soy Mau, el día de hoy es domingo y vamos a ver todos los lanzamientos que se vienen para esta semana. Vamos a ver. Y bueno amigos, el día de hoy es domingo y como ya saben, si tú eres un seguidor como activo en el canal, sabes que todos los domingos vemos los lanzamientos que van a salir para esta semana que empieza aquí en México, en las diferentes tiendas, todos solamente los que están confirmados hasta el día de hoy. Si tú ya eres como que frecuente en el mundo de los sneakers, sabes que los lanzamientos de sneakers pueden cambiarse, agregarse, cancelarse, retrasarse, todo esto sin previo aviso en cualquier momento. Entonces toma más este video como una guía y no tanto como algo 100% seguro que va a pasar. Lo que yo tengo que comentar ahorita son los lanzamientos que están confirmados al día de hoy que van a salir, pero como te dije, todo esto puede cambiar. Esta semana ya casi cerrando el mes de abril, la verdad es que tenemos bastantes buenos lanzamientos, entonces vamos a verlos de una vez porque creo que hay bastantes que les van a gustar y que yo también les voy a tener como que el ojo puesto, entonces vamos a verlos. Este 20 de abril tenemos el primer lanzamiento en un sneaker que yo creo que muchos de ustedes han estado esperando en este Nike, perdón, Nike no, Adidas Campus 80 en colaboración con South Park en el Colorway Taoli. Este es un sneaker muy chido basado en una silueta muy clásica de Adidas en la Adidas Campus, una silueta atemporal que tiene muchísimo tiempo y es en una colaboración con la serie animada South Park en conmemoración de un personaje Taoli o Toallín en español. Este es un personaje que siempre estaba, ¿cómo puedo decirlo? Siempre andaba bien allá, ¿no? Este lanzamiento sale en conmemoración con el 420. El 420, si tú no sabes, es una fecha que seguidores como que ve en pro del movimiento de la marihuana, como que es su fecha, ¿no? Entonces, Adidas hacen este homenaje de parte de Adidas, es la primera vez, según yo, corríme si estoy mal, pero es la primera vez que Adidas se sube al tren de conmemorar el 420. Es algo que veíamos muy seguido de parte de Nike y de Nike SB. En esta ocasión Adidas se mete a esta nueva conmemoración y lo hace, yo creo, de una manera bastante chida. El detalle más chido de todo este sneaker, aparte que es como que todo en ese material como de toalla, como el personaje Toallín, es que los ojos del personaje están en la lengüeta y tienen de esa tecnología que cambia con el color, digo, con el calor, y sus ojos cambian así como que todos rojos. Está muy chido ese detalle. Yo creo que para todas las personas que son fans de South Park van a querer sí o sí este sneaker y todos los que no, a lo mejor les va a parecer muy interesante esos ojos. Yo sí vi varias veces South Park, pero nunca era así como que un mayor fanático, pero me gusta mucho este detalle y sin duda voy a intentar conseguirlo. Este sneaker sale, como te dije, este martes 20 de abril a las 4.20 de la madrugada a través de Adidas. Sin embargo, ya lo anunciaron en diferentes tiendas de energía que lo van a tener, entonces hay que estar pendiente para las diferentes dinámicas de cómo va a salir este sneaker, que yo creo que va a ser un súper éxito. Sale por un precio de $2,599 pesos. Seguidito ese 21 de abril, tenemos también un lanzamiento bastante importante y creo que mucha gente va a estar también esperando en un nuevo colorway del Adidas Forum Low. Este en el colorway White & Blue, bastante cool. El Adidas Forum Low, como ya lo veníamos anticipando, es una silueta que Adidas trae muchísimo para este año. En esta ocasión, en este colorway bastante clásico, blanco con azul. Muy chido. Yo creo que para todas esas personas que no han tenido la oportunidad de conseguir algún Adidas Forum Low, esta es la oportunidad. Van a salir, según yo, en todas las tallas. Entonces, vas a tener chance de hacerlo este 21 de abril por un precio de $1,999 pesos en las tallas de adultos. Entonces, si te interesa, probablemente también lo vamos a ver en otras tiendas. Adidas Forum Low, White & Blue. Para este 22 de abril, tenemos ahora un lanzamiento por parte de Nike para todas esas chicas Nike Girls. Air Jordan 1 Zoom Colorway Califia. Es un sneaker, un Air Jordan 1 Zoom Comfort, como ya los hemos visto que ha estado sacando Nike este año. Y de hecho, desde el año pasado, basados en la silueta de Air Jordan 1. Sin embargo, con tecnología Zoom y todo esto para tratar de hacer el sneaker más cómodo. Es un sneaker, honestamente, que no me termina de encantar. Creo que la combinación de colores no me gustó. Como que en ese verde azul, no siento que sean los mejores colores para combinar. Además que trae como un detallito en la parte de atrás. O sea, como que el tobillo, como que un pedazo de tela que sale, que siento que no se ve bien. Sin embargo, mi opinión realmente no importa. Porque este lanzamiento nunca fue dirigido para mí. Este es un lanzamiento exclusivo para mujeres. Por lo que las tallas con las que van a salir son tallas pequeñas, tallas de mujer. No van a llegar tallas enormes de hombre. Si tú eres una mujer o si calzas pequeño y te agrada esto, tienes la curiosidad de probar la tecnología Zoom Air. Que va a hacer en un Jordan 1 un sneaker mucho más cómodo. Adelante, este 22 de abril va a salir a través de Nike Sneakers. Y probablemente lo veamos en todas las tiendas que manejan Jordan. Para este 23 de abril tenemos un lanzamiento que de hecho ya salió en alguna tienda en otro Adidas Forum Low. En esta ocasión, en la colaboración Girls Are Awesome. Es un sneaker basado específicamente para mujeres. Me encanta este sneaker. Me encanta como que todo este movimiento que apoya en pro de las mujeres. Me gusta que también el mundo de los sneakers está incluyendo cada vez cada vez más a todas las mujeres. Le está dando como que su peso y su lugar en el mundo de los sneakers. Que yo creo que es algo bastante importante en esta nueva colaboración. Si así lo podemos llamar. Con dos sneakers diferentes. Está el Adidas Forum Low y también el Triple Platform. Que son igual unos Forum Low pero como si fueran de plataforma con una media suelo un poquito más gruesa. Creo que son unos sneakers bastante interesantes. La combinación de colores y materiales creo que está muy bien hecha. Y obviamente pues el statement de la colaboración. Girls Are Awesome. Muy interesante. Las chicas sí son asombrosas y definitivamente para todas esas chicas que vayan a querer conseguir un Adidas Forum Low. Creo que este es con el que no se van a equivocar. Lo vamos a ver en Adidas el viernes 23 de abril. Y definitivamente también lo vamos a ver en alguna otra tienda de energía. Que de hecho creo que en alguna, si no recuerdo mal fue Lost. Creo que ya salió. Pero si te interesa este par la verdad es que no lo dudes en intentar ir por ellos. La verdad están bastante chidos. Y de hecho también tienen su versión High de Adidas Forum High. Que también está bastante chida con la app de Adidas Forum Low. O Adidas Forum mejor dicho. Sin pensarlo. Para este 24 de abril tenemos un lanzamiento bastante interesante. En un Air Jordan 11 Low. Que de hecho van a salir en todas las tallas. Para todos, todos va a ver este par de Air Jordan 11 Low en el Colorway Legend Blue. Es un sneaker bastante interesante. Yo personalmente nunca he sido el mayor fan del Air Jordan 11 en el corte Low. A mí me gusta el corte normalito del Jordan 11. Pero como que siento que esta combinación de colores le queda muy chido al Jordan 1 Low. Perdón, al Jordan 11 Low. En ese blanco con la suela azul traslúcida. Con esos detallitos súper chiquitos también en celeste. Creo que se ve bastante chido. No sé si va a ir por ellos. Tal vez sí, no sé. Pero lo que sí es que van a venir para toda la familia. Si tú tienes como que ganas desde hace rato de algún Jordan 11. Esta puede ser una buena entrada. Creo que el Colorway está muy chido. También para ahorita que empezamos la época de primavera y verano. Los colores están bastante bien para eso. Como te dije, puedes comprarlos literalmente en todas las tallas. O sea, va a haber tallas de hombre, tallas de niño y tallas todavía de niño más pequeño. Entonces, puedes vestirte a ti, a tu novia y a tu hijo. O a ti, a tu... O sea, toda la familia va a tener para este sneaker. Definitivamente va a ser interesante verlo. Ya está calendarizado para Nike Sneakers el 24 de abril. Y probablemente también lo veamos en todas las tiendas que manejan Jordan. Entonces, hay que estar pendientes que este lanzamiento también es bastante interesante. Y bueno amigos, esos fueron los lanzamientos para esta semana. La penúltima semana de abrir, una semana bastante chida. Hay muchos lanzamientos destacados. Y creo también que la siguiente semana, la última para cerrar el mes, también va a estar bastante chida. Pero por lo pronto esta semana tenemos suficientes cosas bastante buenas. Quiero que me dejes acá abajo en los comentarios si es que vas por algún sneaker hoy. Digo, perdón, no hoy, pero esta semana. Déjamelo acá abajo en los comentarios. Me interesa mucho saber. Personalmente, mi pick de la semana creo que sería, si eres chica, el Adidas Forum, cualquiera de las tres versiones, Girls Are Awesome. También está muy chida esa colaboración. Y también yo creo que el Air Jordan 11 Low se ve bastante interesante. Esos dos yo creo que son los que más me llamaron la atención. Pero quiero que me cuentes tú por cuál sneaker o cuáles sneakers vas a esta semana. Si te gustó este video, te invito a que le des like y que te suscribas. Si es la primera vez que ves a este canal, te invito a que te suscribas porque aquí platicamos todo respecto al mundo de los sneakers. También te invito a que me vayas a seguir a mi Instagram, arroba los tenis de Mau. Pues subo contenido prácticamente diario y es otra manera de conectar a ustedes conmigo. Te deseo la mejor de las suertes para todos los lanzamientos que vienen esta semana. Yo soy Mau y nos vemos a la que sigue. ¡Suscríbete!